Los futbolistas no suelen meterse en temas políticos, pero Leon Goretzka es un caso diferente. Esto es Grax y te presentamos la otra cara de Leon Goretzka. Hace unos días Leon Goretzka incendió los medios alemanes con unas declaraciones que no hablaban de su trabajo dentro de la cancha, pero que representan los valores que el futbolista alemán ha aprendido de su actual club, el gigante Bayern Múnich. Leon calificó de vergüenza nacional a un partido político alemán en una entrevista. La crisis del coronavirus ha dejado muy claro qué tipo de partidos son. Es una vergüenza para Alemania. Alternativa para Alemania es un partido apoyado por gente que niega el coronavirus y que relativiza el holocausto. Para otro futbolista decir públicamente algo así en otro equipo o en otro país significaría meterse en problemas, pero no para Leon Goretzka. De hecho, su club no solo lo respalda, sino que incentiva a sus jugadores a involucrarse en el combate contra el racismo y la xenofobia. Por ejemplo, este mismo año el Bayern Múnich reunió a Goretzka con la escritora y sobreviviente del holocausto Margot Friedlander, de 99 años. Leon había leído el libro de Margot Intenta hacer tu vida, donde ella comparte los horrores que vivió cuando era una niña para sobrevivir al régimen nazi. Para mí es importante continuar con mi formación y asistir a citas que no tienen nada que ver con el fútbol, dijo el poderoso mediocampista al sitio oficial de los Bávaros, que presumieron las declaraciones de León como parte de la cultura del recuerdo que el club incentiva junto a su lucha contra el racismo. En pocas palabras, cracks, si Goretzka se anima a decir lo que dice contra lo que él considera injusto, es porque el Bayern lo respalda con una fuerte política antirracista. Debemos aprovechar la atención que suscitamos para dar a conocer estos temas y luchar públicamente contra ellos, le dijo al diario alemán Die Welt am Sonntag. Y esperen más declaraciones públicas como estas, ya que como el mismo León lo dijo, buscará que compañeros suyos denuncien públicamente a políticos racistas. ¿Qué les parece, cracks? ¿Conocían esta faceta de León Goretzka? Cuando tenía 12 o 13 años, fui con mi padre y un amigo de la familia a un campo de concentración. De pronto todo se volvió real. Vi fotos en las paredes y luego salimos al patio donde reconocí algunos lugares de las imágenes que había visto. Fue entonces cuando me puse a llorar porque todo se me vino encima. Visitar un campo de concentración debería ser una actividad obligatoria para todos. Los incidentes de racismo aparecen cada vez más seguido. Yo también creía que era algo que habíamos superado en Alemania. Esto me llevó a reforzar mi postura y a expresar nuevamente mi opinión en público. Si te gustó el video no olvides darle like y compartirlo. Yo soy Dani García y nos vemos en el próximo video.